Nací en el día consagrado a nuestra buena madre del cielo. Así inicia Don Bosco sus memorias biográficas. Como sabemos, él nació un día como hoy, 16 de agosto, el año 1815, en un pueblito llamado Ibequi, en el norte de Italia. Desde muy niño, inspirado por su deseo de ser sacerdote, se preocupó y trabajó por el bienestar de los jóvenes. Si hoy estamos en esta Casa Salesiana, es por él. Iniciemos las actividades del día de hoy dando gracias a Dios por habernos regalado un padre, un maestro y un amigo como Don Bosco. Padre, de muchos hijos, Padre, escucha nuestro grito de vida y juventud. En el cielo bosco siempre joven, porque el mundo se hace tiempo sin fe y sin corazón. Padre, maestro y amigo, los jóvenes del mundo, iremos ante ti. Padre, a Cristo resta vida, anime el compromiso en esta sociedad. Padre, a Cristo resta vida, anime el compromiso en esta sociedad. Amigos, los jóvenes de hoy Padre, maestro y amigo Los jóvenes del mundo Miremos más de ti Padre, a Cristo nuestra vida Anime el compromiso En esta sociedad Señor Jesucristo Concédenos a los miembros De esta comunidad educativa pastoral De San Francisco de Sales Comprender y acoger el misterio de gracia En la visita que nuestro querido Padre Inspector Santo de Albén Se dispone a realizar en tu nombre Que su presencia paterna Nos ayude a descubrir El sentido de nuestra pertenencia a la Iglesia A sentir el compromiso De ser miembros vivos Y activos en esta Casa Salesiana Y a corregir nuestros fallos Ayúdanos a discernir tu voluntad Y haz que nuestra fe se sienta fortalecida Y sostenida por tu gracia Ponemos en manos de nuestra Madre La Auxiliadora Este encuentro pastoral Para que sea un acto de amor al Padre En el Espíritu Santo Por tu mediación Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Un corazón tan grande Como las arenas del mar Aunque han pasado los años No ha dejado de amar Un corazón tan grande Como las arenas del mar Aunque han pasado los años No ha dejado de amar